Mensajes de texto revelados en la Corte Federal de Brooklyn, donde se realiza el juicio en contra del capo mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán Loera. Revelaron que él y su amante, la exdiputada Lucero Guadalupe Sánchez, habrían tenido un hijo. La exdiputada local por el Estado de Sinaloa declaró el 17 de enero como testigo de la Fiscalía. En su testimonio dio detalles sobre su relación con el capo, entre ellos cómo había traficado drogas para él, sin paga alguna, y cómo habían escapado desnudos por un túnel conectado a un baño, durante un operativo de fuerzas federales para atrapar al fundador del cártel de Sinaloa. La transcripción de mensajes de texto entre ambos, publicados en la cuenta de Twitter del periodista Víctor Sancho del diario mexicano El Universal, presenta una serie de frases románticas mal escritas en las que también se menciona a un pequeño al que el capo le dice hijo. ¿Qué hace nuestro hijo? Le pregunta a Guzmán Loera a la exdiputada en una de las conversaciones, ¿a qué está en la casa? Le responde ella. En otra de las transcripciones, aparentemente el capo intercambia mensajes con alguien más que le dice soy tu hijo a lo que responde hola rey te felicito porque eres muy hombre e inmediatamente le da instrucciones a alguien mayor para que la compre toda, pero antes de cerrar el trato raja los costales para cerciorarse de que no vengan semillas. Contrabando y traición Lucero Sánchez fue diputada local por el estado de Sinaloa a los 24 años, siendo la persona más joven en ocupar el cargo. El 4 de noviembre de 2014 fue captada por las cámaras de seguridad del penal de máxima seguridad del altiplano, cercano a la capital mexicana, a donde presuntamente ingresó con un acta de nacimiento y una credencial para votar falsas para visitar al capo. Los problemas para Lucero empezaron en abril de 2015 cuando las autoridades carcelarias presentaron ante la Fiscalía Federal una denuncia en su contra por el uso de documentos falsos. En una entrevista con Radio Fórmula Sinaloa, el 14 de enero de 2016, dio respuestas muy vagas sobre su relación con el capo, solo dijo que para ella lo que dijeran los medios de comunicación no contaba. Yo pienso que es otra cortina de humo para desviar la atención de las noticias, para desviar lo más importante que está pasando en el país como es la economía, dijo y retó a quienes la relacionaron con el chapo a presentar pruebas tanto de que había pasado con él las fiestas de Año Nuevo en 2016 en el municipio de Guamuchil, como de que era la madre de uno de sus hijos que había nacido en Estados Unidos. A pesar de que las autoridades penitenciarias habían presentado fotografías suyas ingresando al penal, negó conocer al fundador del cártel de Sinaloa, lo he visto en ocasiones, pero no de cerca. También afirmó, en un primer momento, nunca haber platicado con él. En tribuna también llegó a negar cualquier relación y pidió que la autoridad actuara en caso de existir algo en su contra. De nueva cuenta reitero que actúen conforme a derechos y no a filtraciones ridículas. Asimismo, interpondré un recurso en la Comisión de Derechos Humanos por Daños a mi persona, a mis hijos y a mi familia, expresó. Posteriormente admitió ante medio de comunicación que sostuvo una llamada con el capo, quien desde la cárcel le habría pedido asesoría ante los presuntos ataques que sufrieron sus hijos menores de edad por los allanamientos de la Marina en sus propiedades. Habló de un niño de 9 años de edad y de un adolescente de 16. Fue detenida en México el 20 de enero de 2016 para ser liberada 23 horas después y luego desaparecer del ojo público. En junio de 2017 fue detenida en Estados Unidos, donde buscaba pedir asilo. Sin embargo, desde 2013 tenía una averiguación pendiente en ese país por conspiración para traficar con drogas. Durante su comparecencia ante el jurado, y en frente de Emma Coronel, señaló que se sentía tracionada por Guzmán Loera. El chapo tendría 23 hijos conocidos con más de una decena de mujeres. Más información en el blog del narco.com